Muchas gracias, muchas gracias, presidente. En primer lugar, quería agradecer a todos los grupos políticos la intervención. Yo creo que, más allá de las inexactitudes, desde mi punto de vista, que algunos portavoces han planteado, y que voy a intentar ahora transmitir el porqué considero que son inexactitudes, creo que es bueno, es conveniente que en este Parlamento podamos discutir de cuestiones tan complejas en el marco de la Comisión. Y digo esto porque familiarizarse con lo que significa incurrir en déficit o no, dependiendo de las circunstancias, lo que son remanentes, las reglas de gasto son elementos que, evidentemente, requieren de una profundidad que muchas veces prolonga el debate, pero me parece imprescindible para que seamos conscientes de hasta dónde podemos avanzar y qué cuestiones son las que ya no se pueden avanzar. Yo lo primero que quería transmitir, después de escuchar, ya iré a algún grupo en particular a transmitirle alguna cuestión, pero en general quería decirle, señoría, primero, una situación de urgente y extrema necesidad requiere de actuaciones urgentes y de extrema necesidad. Ahora, ni la ley orgánica ni la Constitución se pueden cambiar por un decreto ley. Por tanto, eso es. Entonces, lo que ha hecho el Gobierno, lo que ha intentado el Gobierno, es que dentro del marco legal que no puede modificar por decreto ley, intentar plantear soluciones a problemas que son complejos, que sean justos o no sean justos, que la posición que tengan los grupos políticos, señor Pisarello, previo a que se produzca esta situación, sea una o sea otra. Pero cuando uno gobierna, su obligación es responder a las necesidades que hay planteadas. Y si son urgentes, y por eso lo decía, probablemente no son las respuestas óptimas, pero son las respuestas que permiten avanzar y caminar en dirección correcta. Y eso es lo que pretende el Gobierno humildemente. No pretende hacer un cambio de todo el marco de la estabilidad presupuestaria, no pretende arreglar la financiación de los ayuntamientos por este decreto ley, no pretende con este decreto ley quitar agravio histórico que tengan los ayuntamientos respecto a reivindicaciones que me pueden parecer justas. Lo que pretende única y exclusivamente este Gobierno es que durante el año 2020 y una parte del año 2021 podamos transitar utilizando toda nuestra potencialidad, nuestra capacidad, evidentemente respetando la legislación vigente, pero porque yo no puedo impulsar un decreto ley que se salte la Constitución. Sus señorías eso lo entienden, entiendo. Por tanto, el decreto ley que puedo impulsar es el que respeta el marco constitucional. Y creo que durante las discusiones que se han mantenido, o las expresiones que han desarrollado sus señorías, yo creo que hay elementos del decreto ley que sus señorías comparten, que vienen de la Comisión de Reconstrucción, que alivian el encorsetamiento financiero de las entidades locales, y el problema se plantea, por lo que les he escuchado ahora a sus señorías, solo y exclusivamente con el fondo y el préstamo. También es lo que había escuchado en la prensa, previamente, también. Por eso les decía a sus señorías, que por mi parte no tenía ningún inconveniente, en que lo otro que parece que todos estamos de acuerdo, al menos no he escuchado ninguna intervención en contra, pueda entrar en vigor, como de hecho ha entrado, yo tengo que traspasar la PIE a los ayuntamientos en la actualización de la PIE y no puedo esperar mucho más, porque están teniendo problemas de pago a proveedores. Por tanto, hay cuestiones que son urgentes, inmediatas, y que sería bueno, y estamos todos de acuerdo, en que se pudieran desarrollar. Y yo ya lo he dicho, hay algo, o hay un mecanismo que hemos diseñado desde el Ministerio de Hacienda que sus señorías no comparten. Ahora hablaré de los adjetivos que se utilizan para calificar la actuación del Gobierno y los grupos políticos que lo trasladan. Pero si el fondo y el préstamo no se comparten, o no se comparten uno de ellos, o no se comparten los dos, yo lo he dicho a su señoría, en nombre del Grupo Socialista pongo a disposición los diputados para tramitarlo como proyecto de ley. El resto entra en vigor, y eso no entra en vigor, y no va a poder entrar, porque eso no tiene otra solución que los cambios normativos que sus señorías han planteado, que no se pueden hacer por decreto ley. Es decir, que no puede traer una respuesta a este Gobierno distinta. Es lo que intento llevar a su ánimo. Sabiendo que muchas veces la política se tiñe de intentos de desgaste, de adjetivos y de excusas, pero que creo que este tema, que afecta a muchos alcaldes y alcaldesas de sus grupos políticos que están gobernando, requiere, creo que, apartar un poco los intereses partidistas y realmente ver si podemos buscar soluciones efectivas. Y eso es lo que le he propuesto a su señoría, y creo que es muy sensato. Propuesto que entren en vigor las medidas que todos compartimos y que esta, que es la que tiene la dificultad y que no puede ser sustituida por otra, no es una cuestión de prepotencia, señora Martínez. Creo que ha sido usted la que lo ha dicho. No, no me acuerdo quién. Después lo repasaremos en las notas. No es una cuestión de prepotencia. Es una cuestión de que no tengo otra solución y que, por tanto, a eso de los remanentes no puedo plantearle otra solución, salvo que se modifique la Constitución, que se modifique la ley orgánica, que se modifique las exigencias de bruce, que se modifique todo el marco de la estabilidad presupuestaria y que, por tanto, se pueda hacer por este Congreso y se pueda hacer en un tiempo razonable que no es exactamente el tiempo de un decreto ley. Entonces, es la propuesta que le hago a su señoría con absoluta limpieza política. O sea, no tengo ninguna en la manga y es lo que les he dicho desde el primer momento. En cualquier caso, voy a intentar seguir insistiendo en que el decreto ley es un avance. Claro que es un avance. Un decreto ley que puede permitir, señora España, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid, pongamos el caso, el poder poner a disposición de los ciudadanos 400 millones de euros, a mí me parece que es un avance. Probablemente no es el óptimo o no es el ideal al que quiera llegar un alcalde o una alcaldesa. Digo Ayuntamiento de Madrid, que es el que tiene un volumen de remanentes más importante, por eso lo menciono. A mí me parece que es difícil de trasladarle a los ciudadanos que no empleemos esos 400 millones porque resulta que si la Constitución, la ley orgánica, que si hay que cambiarla, cambiense. Pero evidentemente no al albur de un decreto ley que lo que intenta es dar una solución urgente a la necesidad de los ayuntamientos. Yo le he querido escuchar, señora España, una expresión que me gustaría aclarar. El ejemplo que usted ha puesto me parece un ejemplo poco ilustrativo. Yo no soy el padre y los ayuntamientos son los hijos. Yo no tengo una concepción paternalista de los ayuntamientos, en ningún caso. Son Administraciones distintas, independientes, que tenemos que relacionarnos con coordinación, pero en ningún caso se trata de que nosotros seamos padres de nadie ni que, por supuesto, los ayuntamientos son hijos de alguien. Hablar de confiscación cuando se está hablando de poner a disposición de forma voluntaria no se sostiene. Simplemente es que no se sostiene. Habla de confiscación cuando esa es la cuestión. Y, por cierto, señora España, ha puesto usted como ha querido ridiculizar la compra de los ayuntamientos de vehículos eléctricos. Me sorprende que haya querido usted ridiculizar esto, puesto que forma parte del plan de automoción, forma parte de la necesidad de la renovación de la flota de las Administraciones públicas y es algo que pidió el sector de la automoción. Y usted lo ha dicho exactamente, lo ha ridiculizado, como si la compra de los vehículos eléctricos fuera un capricho, un elemento que este Gobierno hubiera planteado. Hablan ustedes, es que se tiene que pactar y se tiene que consensuar. Yo lo quiero volver a repetir, lo ha hecho la señora Blanqué, mi portavoz, a quien quiero agradecer su intervención, por el esfuerzo por intentar trasladar las bondades que los demás miembros de los grupos la ven en parte del decreto, por lo que he entendido, por lo que he entendido incluso el Partido Popular, por lo que he entendido, comparte la parte de la regla de gasto, comparte la parte correspondiente a que las inversiones financieramente sostenibles se puedan aplicar en el 2020. Creo que comparte que se puedan utilizar los remanentes hasta el límite legal que tienen los ayuntamientos y, por tanto, se les autorice hasta esa capacidad. Creo que comparten el fondo de transporte, al menos en el diseño, no sé si en la cuantía. Yo creo que comparten cosas. Lo que pasa es que el Partido Popular está en otra cuestión, señora España. Usted, su... Perdone, yo es que no la he interrumpido. Usted, en la declaración que hace hoy aquí, y creo que todos hemos sido testigos, no sorprenda a nadie porque ha hecho lo mismo que siempre, que es intentar, da igual lo que sea, incluso en un tema tan serio como el municipalismo, utilizar las herramientas para desgastar al Gobierno. O sea, a usted lo que le interesa es que el decreto ley se tumbe, no que se arregle el problema de los ayuntamientos. A usted no le interesa nada que se arregle ese problema. Lo que le interesa es que el decreto ley se tumbe, porque quiere que eso puede desgastar al Gobierno. Se lo digo ya, señora España. Si este Congreso tumba el decreto ley, pues el Gobierno humildemente, como podrá usted entender, admitirá que no tiene mayoría para sacarlo adelante. Así se lo comunicará a la Federación Española de Municipios y Provincias. Y, por tanto, para este Gobierno no supone ningún tipo de desgaste. Pero ustedes no están pensando en los ayuntamientos. Están pensando en intentar armar una mayoría con el resto de grupos políticos para intentar, como siempre, tumbar las iniciativas de un Gobierno, según ustedes, absolutamente dañino para este país. Y que, por tanto, no van a aprobar nada de lo que este Gobierno pueda poner encima de la mesa, más allá de que sea o no sea interesante en términos conceptuales. El Ayuntamiento de Málaga, usted lo decía anteriormente, yo he escuchado también al alcalde del Ayuntamiento de Málaga referirse a este decreto ley de una forma bastante razonable. Sí, lo que yo he escuchado, lo habré escuchado yo, señoría. Digo que no me discute usted lo que yo he escuchado, claro. No, es que algunas veces queremos hasta corregir al que ha escuchado o al que ha sido el autor de una determinada idea. Por tanto, realidad compleja, situación compleja, señoría, y que creo que es importante tenerlo en claro. Pero nosotros, del Partido Popular, no vamos a recibir ningún tipo de elección de municipalismo, señoría. Si ustedes son los responsables de esa ley orgánica, son ustedes. La aprobó sus predecesores, señor Bel, lo digo también, porque todos tenemos que ser coherentes con lo que somos. Ustedes son responsables de esa ley orgánica, pero yo he transmitido que no solo el límite está en la ley orgánica, que está en el propio texto constitucional. Y muchas veces en política uno puede tener la tentación de hacer una huida hacia adelante. Yo lo veo todos los días. Muchos comentarios, muchas declaraciones son huidas hacia adelante. Bueno, pues si hay que cambiar esto, que se cambie. Bueno, pues si hay que hacer lo otro, que se haga. No, ahora y en este momento, ¿qué puede hacer el Gobierno con el Congreso de los Diputados para que los ayuntamientos puedan utilizar más recursos para acercarse a satisfacer las necesidades de los ciudadanos? Esta es la cuestión. Y hay cosas que podemos hacer. Hay otras que no. Pero hay cosas que podemos hacer. ¿Por qué no las vamos a hacer? Si estamos de acuerdo. A lo mejor el portavoz de Vox no está de acuerdo, que ha hablado de recortes de gastos. Si usted lo que pretende es que yo venga aquí con un recorte de gastos, señoría, probablemente tenga que esperar sentado. Porque probablemente no venga con un recorte de gastos. Con racionalidad, sí. Con racionalidad, sí. Usted verá medidas de eficiencia, medidas de racionalidad, de recortes. En términos de quitarle a los ciudadanos derechos que tienen adquiridos, este Gobierno no lo va a practicar. Creo que hay comunes denominadores en el decreto ley que todos participamos de ello. Son fruto de la Comisión de Reconstrucción, son reclamaciones justas que plantean los alcaldes y alcaldesas y que, por tanto, las podemos llevar a cabo. Hagámoslo. Y aquello que no tiene consenso, eliminémoslo. Si así, sus señorías lo entienden. Yo tengo mi posición como Gobierno y como grupo político al que pertenezco y como diputada de esta Cámara. Pero, insisto, creo que los ayuntamientos no pueden esperar a determinadas cuestiones. Y, evidentemente, un decreto ley no va a resolver el tema del cambio constitucional o de la ley orgánica que se requeriría para la utilización libre de los remanentes por parte de los ayuntamientos. Entonces, creo que hay veces que hay que hablar con esta claridad para que sepamos cuál es el margen que tenemos para poder avanzar. Y, si podemos avanzar y estamos de acuerdo, hagámoslo. Y, si no estamos de acuerdo, pues el decreto ley decaerá y, por tanto, no se podrá efectuar esa situación que ahí se plantea importante y urgente. Insisto, todo lo que no tiene que ver con el fondo y con los remanentes que, como he comentado, parece, por lo que ustedes han expresado, que cuenta con la oposición de todos los grupos políticos y, por tanto, no tiene viso de que sea una medida que ustedes vayan a compartir. Yo, señora España, sí, señora España, señora portavoz del PP, le quiero transmitir que es evidente que, de todas las afirmaciones que usted ha hecho relativa al Gobierno, yo no le voy a contestar una por una. Usted ha hablado un tercio de su intervención de los ayuntamientos y luego se ha dedicado a criticar al Gobierno por el déficit. Bueno, sí, es bueno, es la realidad de lo que usted ha hecho, señora España. Usted maneja su tiempo como usted quiere, pero yo también evalúo su intervención como yo considero también que ha sido. Y creo que usted ha utilizado, insisto, esa parte para intentar, como siempre... Por favor, señoría, silencio. ...para intentar, como siempre, su discurso que tampoco lo innova en relación con que lo que hay que hacer es cargarse a este Gobierno, ¿verdad? Sí, señora España, si todo lo que usted ha dicho tiene que ver con que el paro, el déficit, la deuda, es culpa de este Gobierno, no de la pandemia. No estamos ante una situación inédita que requiere unidad de la oposición y el Gobierno para intentar acometer medidas, no. Ustedes lo utilizan simplemente para intentar desgastar la labor ejecutiva y, por tanto, al Gobierno. Por eso no le voy a contestar a las cuestiones que no tienen que ver con el municipalismo, porque creo que merecen los ayuntamientos en el día de hoy que la sesión se la dediquemos a ello. No es un acuerdo del PSOE, señora España, es un acuerdo con la FEN. Discutir que esto no es un acuerdo con la FEN creo que no ha lugar. Es un acuerdo con la FEN. Otra cuestión es que la FEN haya logrado su acuerdo con su sistema reglamentario. Entiendo que no es ilegal lo que ha hecho la FEN, se hubiera recurrido, entiendo. Lo ha hecho con la mayoría, en este caso usando el voto de calidad del presidente, pero con la mayoría de la FEN. Y yo le decía anteriormente, intentar trasladar que un acuerdo que se lleva al BOE de diálogo mantenido con la FEN es porque no se ha dialogado, me parece que no responde a la realidad y que además es negar la democracia de la FEN. O sea, el acuerdo al que ha llegado la FEN no es democrático, señoría. No representa a los ayuntamientos españoles. No está mayoritariamente en esa expresión que ha hecho la FEN representado sus intereses. No se trata de representar a la mayoría general de los ayuntamientos. Ya les dije anteriormente que es imposible. Cada uno tiene una casuística a la mayoría general. ¿Están ustedes diciendo de verdad que la FEN no representa a los ayuntamientos, si no adopta las mayorías por unanimidad? ¿Eso es lo que estamos haciendo? ¿También este Congreso? ¿Sería este el supuesto? Si no adopta las mayorías por unanimidad, ¿no serían las mayorías aprobadas por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados cuando tenía mayoría absoluta? ¿No son legítimas, según ustedes? Claro, es que lo que no puede cada uno es utilizar el argumento en función del momento, en lo bien o mal que le viene. Pero vamos, le digo más. Una, ¿sabe cómo se aprobaron los presupuestos de Madrid en el año 2020? Con el voto de calidad del alcalde. ¿Es menos democrático? Sí, ¿es menos democrático? Es que ustedes han dicho que no es democrático. ¿Es menos democrático? No. Pues entonces, si no es menos democrático para el Ayuntamiento de Madrid, no es menos democrático para la FEN. Otra cuestión distinta es que ustedes, como grupos parlamentarios, no quieran respetar un acuerdo con la FEN. Claro. Hombre, claro. Claro. Es que el acuerdo viene gestado en semanas de negociación con el interlocutor legítimo de los ayuntamientos, a quienes ustedes no le consideran en el paso por este Congreso legitimidad. Claro. Esto es lo que ocurre. Es como si el diálogo social trae un acuerdo a esta Cámara pactada en el marco del diálogo social y el Gobierno y se tumba por parte de este Congreso. Pues evidentemente no se reconoce esa interlocución del diálogo social. Sea ese acuerdo con la mayoría de todos o sea con la mayoría de los sindicatos y los empresarios o al revés. Yo también llamo un poco a la consideración de esta cuestión. Insisto. Es la primera vez por unanimidad, señora España. Claro. Los demás acuerdos por unanimidad. Este acuerdo, que es un acuerdo que asume la complejidad, es un acuerdo que evidentemente no tiene por qué contar con unanimidad y no por ello es menos legítimo. No. Pues entonces si es legítimo, si hay un acuerdo legítimo con el órgano de representación de los ayuntamientos, avalémoslo. Ese acuerdo. Pero yo ni siquiera les pido eso. Ni siquiera les estoy pidiendo que lo avalen. Estoy pidiendo que avalen aquella parte que ustedes comparten, que fue fruto también de la Comisión de Reconstrucción, que nadie aquí se ha expresado en contra de la regla de gasto de actualizar la PIE, del superávit, de utilizar los remanentes hasta el límite de la estabilidad. Dejen que eso circule y sea posible. Y algo más complejo, que es la utilización de los remanentes, que este Gobierno podía haber dicho. Pues no se pueden utilizar y punto. No se puede. Como veníamos diciendo antes de traer este decreto ley, es que no se puede legalmente. Háganse los cambios normativos que ustedes consideren que se tengan que hacer, pero un decreto ley no puede traer ese cambio normativo. ¿Y entonces esto qué significa? Que hay que hacer un cambio legal, porque hablan ustedes de dos o tres meses, para convalidar este decreto ley, caso de que se tramite como proyecto de ley. Pero es que una modificación de la ley orgánica de estabilidad o una modificación de la Constitución, ¿cuánto tiempo piensan ustedes que se va a demorar? Desde luego mucho más que esos plazos que se han establecido. ¿Y pueden los ciudadanos esperar y los ayuntamientos esperar? Entiendo que no. Se lo digo de buena fe. Si hubiera otro cambio legal o un cambio legal hacia adelante, pues ya estaríamos hablando de otra cuestión y no de los remanentes de los ayuntamientos. Claro que al Gobierno de España le cuestan estos recursos. Yo nunca vi, señora España, que el Gobierno de España pusiera recursos a disposición de los ayuntamientos españoles. Nunca lo vi. En plena crisis económica, nunca lo vi. Lo que hizo el Partido Popular... Nunca. Dígame usted un caso. Que pusieron un fondo. Nunca. Por favor, señor Terón, no interactúe con la ministra. Deje la ministra contigo. Nunca. Se hizo por parte de un ejecutivo del Partido Popular un fondo a repartir dentro de los ayuntamientos. Y lo entiendo. Lo entiendo. Porque es verdad que fuera de esta comisión y fuera de esta comisión hay personas que quieren entender este debate. Hay algo que parece que es contradictorio, ¿no? ¿Cómo el Gobierno de España pone un fondo de 5.000 si los ayuntamientos tienen disponibles 15.000? ¿Acaso que somos masoquistas, señorías? ¿Y piensan ustedes que el Gobierno de España tiene interés en gastar 5.000 millones si fuera posible que se utilizaran los remanentes de los ayuntamientos? Imposible. Por eso hemos ido al límite de nuestras posibilidades incluso dotando un fondo de 5.000 millones para permitir que los ayuntamientos puedan utilizarlo. El siguiente debate es ¿y quién utiliza el fondo? Que también lo han planteado sus señorías. ¿Quién utiliza el fondo? Claro. Como el fondo está previsto para arreglar el problema de los remanentes que me decía el señor Bell y si no le importa al señor Bell lo comento, me decía el señor Bell pero luego se les devuelve íntegro los préstamos? Digo, claro, pero cuando se les vayan devolviendo más allá del año 21 que está con los 5.000 millones si el decreto ley se convalida el porcentaje que supone esa devolución hace que los ayuntamientos no incurran en déficit se lo pueden gastar cosa que hoy y al año siguiente y al año siguiente y al año siguiente porque es verdad que se lo pueden gastar hasta el límite que le plantea él la estabilidad presupuestaria eso se puede modificar modificando la constitución y la ley orgánica señoría si eso se hace y se modifica la constitución y se modifica la ley orgánica entonces lo podrán gastar de otra manera pero para entonces para entonces habrá pasado el momento espero que sí de la pandemia este es el atrapamiento que tenemos todos el gobierno pero también su señoría esto no es solo del gobierno por eso tenemos que actuar ya y rápido y tenemos que hacerlo con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance y si hay alguno que está desajustado pues evidentemente si ningún grupo político ve la parte correspondiente al fondo y al préstamo elimínenlo es lo que les digo ahora se podrán utilizar los remanentes de otra manera no se me ocurre otra fórmula y lo que le digo a su señoría es que estoy abierta a escuchar fórmulas en el marco legal pero no se nos ocurre y no es un tema de pues estudien ustedes más hemos estudiado muchísimo y estamos ya en el mes de septiembre mañana y tenemos prisa en los ayuntamientos por poder recibir los fondos y poder ejecutarlo por tanto seguro señoría que hay mejorables todos y yo lo que les invito es a mejorarlo y lo que me comprometo es que eso no se va a establecer operativo hasta que su señoría no lo convaliden si quieren y si no lo convalidan no se hará operativo porque decaerá y me parece una propuesta y una oferta bastante razonable pensando en el único interés de los ayuntamientos que son los que en este momento yo creo que a todos nos interesan por eso digo muchas inexactitudes que se han planteado y alguna muy levemente presidente para no prolongar innecesariamente la jornada voy a intentar darle respuesta para que se para que se se diga creo que señora España le he contestado algunas de las cuestiones que usted ha planteado pero no me ha dejado claro algo que creo que por su expresión ustedes lo que están pidiéndole al gobierno es que promueva la reforma del 135 eso es lo que piden ahora me contesta es que creo que es lo que me ha pedido tengo que decirle que me ha sorprendido que el partido popular pida la reforma del 135 o la modificación de la ley orgánica me ha sorprendido ahora si el partido popular está pidiendo la derogación del 135 o la modificación de la ley orgánica que lo diga porque creo que todos tenemos que saber que es lo que cada uno está planteando al resto de grupos creo que ha planteado esto el resto de los grupos políticos creo que no me dejo a nadie fuera que todos incluidos ciudadanos no ciudadanos no excepto ciudadanos y el partido popular ahora me lo aclarará creo que todos los demás lo que han planteado es una modificación del tampoco el señor Pizarrelo pues entonces debemos bueno una modificación del marco legal ley orgánica y constitucional que permita bueno usted ahora lo aclara señor Pizarrelo la utilización de los remanentes es lo que yo he entendido de lo que han dicho cada uno de los portavoces y ahora no es así por favor se nos aclare pero es lo que he entendido incluso del partido popular que he escuchado a la señora España y está el diario de sesiones decir que se cambia la constitución sí señora España digo que ahí está el diario de sesiones bueno usted me hace así en la mano un poco despectivo pero es que está el diario de sesiones y usted creo que lo ha dicho si no lo ha dicho no importa hay un segundo turno y por tanto exactamente entonces que proponen para los remanentes ustedes exactamente que proponen entonces no vamos no lo he escuchado porque utilizarlo libremente como bien le he dicho el decreto ley lo habilita hasta el límite que marca la constitución por tanto lo pueden utilizar en ese porcentaje y en esa y en esa cuantía yo señoría por supuesto ustedes están en su derecho si esto prospera el decreto prospera por ir a un recurso de inconstitucionalidad no entiendo por qué el recurso de inconstitucionalidad se lo tengo que decir no sé sobre qué artículo vulnera dice usted vulneran la autonomía municipal ¿no? creo que han dicho ustedes que vulnera la autonomía municipal y creo que ese argumento se utiliza en relación con el tipo de actividades que se puede potenciar no, no no vulnera la autonomía constitucional yo no le digo a los ayuntamientos ni que actúen fuera de sus competencias esto son competencias todas municipales no se le está diciendo en ningún caso que actúen fuera de sus competencias y evidentemente cuando el fondo lo pone el gobierno de España o cualquier otra administración y no es un fondo que forma parte de su sistema de financiación es un fondo que se puede dirigir para esto o para cualquier otra cuestión que cualquier comunidad autónoma pone a disposición de los ayuntamientos y eso ocurre todos los días señorías todos los días las comunidades autónomas ponen fondos a disposición de los ayuntamientos con carácter finalista y no creo que eso sea inconstitucional y lo hace toda la Junta de Andalucía hace poco lo hacen todas las administraciones claro pero como ustedes parece que fundamentan el recurso de inconstitucionalidad en relación con las actividades les recuerdo no forma parte de la financiación municipal y además son fondos que el gobierno de España pone a disposición y pueden ser finalistas no finalistas hacia unas actividades hacia otras actividades que todas son competencias de los ayuntamientos y por tanto no hay ninguna que se salga de su marco normativo dice usted utiliza usted algunas veces algunos adjetivos algunas frases que creo señora España como no lo hace usted particularmente sino que todo la mayoría de los portavoces de su grupo a ninguno nos sorprende mete la mano en la caja el Partido Popular utiliza expresiones de meter la mano en la caja cosa de verdad un partido de gobierno partido de gobierno que es un partido comprometido que yo sepa con las normas con las leyes que no es un partido de desobediencia civil que yo sepa sobre las normas o sobre la constitución que yo sepa que hable de meter la mano en la caja cuando lo que se plantea es un mecanismo voluntario para que los ayuntamientos puedan utilizar su remanente durante los próximos años yo creo que se descalifica solo el resto de los argumentos se lo digo sinceramente señora España porque yo no he descalificado ninguna posición suya ni del Partido Popular no no he hecho ningún descalificatorio yo no hablo de que ustedes hayan robado ni de que ustedes hayan hurtado ni de que ustedes hayan confiscado ni de que hayan metido la mano en la caja no no ni lo voy a hacer porque me parece que está ya un paso más allá ¿no? de lo que es la la cortesía que todos nos debemos en términos parlamentarios en relación con con el señor González voy a contestarle simplemente señor González a que las preguntas que usted trae a esta comisión no corresponden a la comparecencia de hoy y además no es ni competencia de mi ministerio si usted quiere saber cuántas veces se ha reunido la CENAL probablemente en política territorial le pueden dar esa información porque yo no soy la coordinadora de esa cuestión si usted lo que quiere hablar es de la previsión de déficit de la previsión de deuda vamos otro día a otra comisión y hablamos de esto hoy parece que merece la pena que hablemos de los ayuntamientos y creo que los alcaldes y alcaldesas así se lo se lo merecen creo que usted ha hecho un poco de bueno ha tergiversado alguna cuestión quien dijo que es mejor que el bolsillo que el dinero está en el bolsillo de los ciudadanos fueron ustedes no yo fueron ustedes hoy me lo dice usted a mí como un reproche y yo es que no he dicho eso yo lo combatí eso lo dijeron ustedes su portavoz dijo que el dinero donde mejor estaba era en el bolsillo de los ciudadanos parece paradójico ¿no? que hoy usted a mí me lo ponga me lo ponga en mi boca y el gobierno de España señoría no se quiere quedar con los remanentes usted no se ha leído entonces el decreto ley si usted está diciendo que el gobierno lo ha dicho usted también está ahí el acta que el gobierno de España quiere quedarse con los remanentes para gastarlo en el gasto superfluo usted no se ha leído el decreto ley porque es que el gobierno de España no se queda con los remanentes se lo devuelve a los ayuntamientos por tanto no se lo puede gastar ni en gasto superfluo ni en no superfluo no se lo puede gastar es más le cuesta estos 5.000 millones de euros el que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes en los próximos años por tanto no parece que tenga ningún tipo de cuestión señor Pisarello yo no lo entiendo esto lo tengo que decir nosotros hemos llevado este decreto ley al máximo de la capacidad de flexibilización que permite la norma evidentemente un decreto ley no es el vehículo para cambiar ni la constitución ni la ley orgánica claro hay otra posibilidad que es no hacer nada que es lo que nos tenía acostumbrado el partido popular no se hace nada si no se hace nada esto es como el que no friega no rompe un plato pues eso es lo mismo el que no hace nada no es objeto ni de crítica ni de no crítica porque no hace nada dice ahí está el marco constitucional que lo limita todo y por tanto ¿qué me dicen ustedes a mí? no este gobierno al que ustedes apoyan se ha puesto manos a la obra ha recogido todas las aspiraciones que la FEN con los ayuntamientos detrás tenían y ha recogido todos los parámetros fiscales me estoy refiriendo a parámetros fiscales es más se incorpora dentro del acuerdo que no es objeto de este decreto ley que hay que reformar la financiación local eso se contempla dentro del acuerdo con la FEN cuestiones de otro tipo que no tienen que ver que se va a participar en los fondos europeos hay otra ventaja en el acuerdo con la FEN que no están aquí ahora porque no han sido objeto del decreto ley pero es un decreto mucho más amplio y sin duda yo creo que hay una pulsión global desde luego en el gobierno seguro en esta cámara creo que también de la necesidad de actualizar el marco de los ayuntamientos pero no solo el marco financiero el competencial señor Pizarello es que yo creo que hay que actualizar el marco competencial es más creo que la financiación local hay que abordarla en un marco de actualización de las competencias municipales porque creo que son necesarias porque creo que son eficientes porque no tiene sentido que la administración más cercana a los ciudadanos no tenga competencias que si tienen otras administraciones gobierno de España o comunidades autónomas en la parte de ayuda de capacidad de resolver las necesidades de los ciudadanos que ustedes bueno los ayuntamientos conocen mucho mejor por tanto el debate de la municipalidad se acaba aquí no solo ha hecho empezar que ha empezado con unas propuestas que son realmente propuestas que permiten avanzar en muchos frentes de acuerdo pero tenemos que hablar de la financiación local y también de la ley de racionalización de las entidades locales y probablemente en este congreso ahora sí hay una mayoría que nos permita revertir algunos de los elementos que ahí se plantearon y el acuerdo con la CEN tiene el compromiso del gobierno de abordar esos debates lo digo porque no figuran pero también han sido igualmente importantes ese acuerdo al que algunos denostan de una manera tan clara y que yo también vuelvo a a querer agradecer el trabajo de la CEN y de su presidente del señor Caballero porque créanme que no es un trabajo nada fácil poder dar capacidad de representación a ayuntamientos que están cada uno en una situación distinta que no se parece nada uno al que tiene al lado y esta situación también la quería por tanto hay cuestiones que pueden entrar inmediatamente en vigor y son buenas señor Pisarello sí podemos convalidar el decreto ley tramitarlo como proyecto de ley y eliminar aquello que este congreso mayoritariamente no le gusta sí qué problema es ninguno otros están en otra cosa en desgastar en denostar en nunca dar respuesta para luego reprocharte que no la da no voy a hablar de lo del IVA una vez más es que no voy a hablar no lo provocó este gobierno este gobierno intentó solucionarlo no se le puede reprochar cuando intenta solucionar problemas que los intente solucionar otra cosa es que se comparta o no se comparta la solución pero no se le puede reprochar eso entonces ¿a qué le invito? a que todo eso que usted planteaba insisto que tiene que ver solo con los fondos y los remanentes el resto no le he escuchado que pueda estar en contra hagámoslo y si ustedes consideran que hay que tramitar otros cambios normativos y este congreso considera que hay que tramitar otros cambios normativos háganse en los tiempos de los cambios normativos desde luego con un decreto ley no se puede entonces si dejamos que los ayuntamientos en el año 2019 perdón 2020 no tengan ningún instrumento creo que sería una mala opción creo que la buena opción es coger lo que es de consenso y dejar aparcado para su modificación aquello que no lo es señor Margal vergonzoso o no vergonzoso o no usted no puede decir que este acuerdo es vergonzoso porque a usted que le hubiera parecido mejor no hacer nada a usted no le hubiera parecido vergonzoso que el gobierno de España no hiciera nada no de las 10 12 14 medidas importantes que se plantean ustedes no comparten dos el fondo y los remanentes del resto el fondo de transporte lo comparten les parece bien les parece correcto no se pronuncian porque lo comparten entiendo que sí si ustedes quieren modificar las condiciones de reparto de los 5.000 millones por otro criterio que no sea el criterio de los remanentes intentemos un ejercicio de consenso y hagámoslo porque no se había hecho extensivo al resto de los ayuntamientos porque de lo que se trataba en la pregunta es dejar que los ayuntamientos utilizaran sus remanentes no de poner un fondo a disposición de los ayuntamientos por 5.000 millones esa no era la cuestión es más ¿por qué no? porque los ayuntamientos sus ingresos se han visto repercutidos menos que en las comunidades autónomas y no se trata de que peleen las administraciones entre ellas que cuando se dice esto los ayuntamientos se molestan cuando son los ayuntamientos se molestan las comunidades no, se trata de ser realista y las comunidades autónomas en sus tributos propios tenían una caída de ingresos y los ayuntamientos en sus tributos propios en la parte que ellos recaudan puesto que la PIE propongo actualizarla al 1,6 o sea que le suba la financiación respecto al año anterior como le decía los tributos propios de los ayuntamientos son más estables se resienten menos ¿es esto cuál? las tasas de transporte por eso el fondo de transporte no es un capricho ni una casualidad por eso de urgencia por un decreto ley no podemos modificar el marco normativo yo le pido señor Margar en nombre de los ayuntamientos por lo menos avancemos en aquello que tenemos consenso por tanto eliminemos lo que usted dé a su criterio que a mí me parece bueno razonable para que puedan utilizar sus remanentes si a su señoría no le parece elimínenlo pero dejémoslo que los ayuntamientos puedan tener actualización de su financiación y puedan seguir trabajando con unas reglas fiscales que están en el objeto de la cláusula de escape señor Pisarello es que justamente la cláusula de escape no escapa de la constitución este es el problema y por tanto el gobierno de España no puede impulsar una norma que sea ilegal cuando alguno me ha comentado pero el informe jurídico de este decreto ley es favorable las consultas hechas a la abogacía del Estado respecto al margen que nos permitía la constitución es contundente no pueden entrar en déficit no quiero decirle yo no soy constitucionalista tampoco si lo fuera mi función dentro del gobierno es ser el gabinete jurídico entiendo lo que le digo yo pregunto a aquellos que me tienen que avalar la parte jurídica y hacen y la interpretación sin ningún tipo de duda que le dan al 135 porque pone entidades locales lo he leído igual que usted de señoría varias veces porque antes de este debate no parecía tan claro no no se había leído todo el mundo lo de las entidades locales pero le digo yo me puedo fiar de su criterio constitucionalista señor Pisarello pero ese no es el criterio con el que el gobierno le avala sus normas por tanto si el gabinete jurídico entiende que incurren en déficit el único la única interpretación posible es esa créame que le diga que aunque me gustaría no puedo llegar a otra conclusión que sea diferente en relación con con la con el resto de de grupo señor rego incautación ah bueno pues entonces señor Valdobis creo que le he contestado con los argumentos que da anteriormente respecto al 135 y a la ley de estabilidad yo lo que intento con este decreto ley con los instrumentos que el gobierno tiene a su alcance es posibilitar el marco lo más favorable posible para las entidades locales me podía haber quedado sin utilizar los remanentes ni el fondo lo podía haber hecho perfectamente en la parte que yo les digo ahora dejen que se convalide pero creo que es obligación de este gobierno y ponerles a su señoría opciones en donde puedan ustedes encontrar una fórmula que sea la que mejor sin ser la óptima la que mejor se compadece con sus propios principios por eso hablar de incautación cuando es voluntario hablar usted no ha hablado no pero usted lo ha escuchado cuando es voluntario de confiscación hombre me parece que bueno que se descalifica ese argumento por sí solo unidad diálogo claro yo he acordado con la FEN señor Valdobis usted dirá es que la FEN ha llegado a un acuerdo muy exiguo en su votación pero para mí tiene la misma validez señor Valdobis no puede ser de otra manera para mí la misma entonces no le puede usted reprochar eso al gobierno podrá usted decir bueno que no es un acuerdo suficiente pero no podrá usted reprocharle al gobierno que no haya dialogado porque hemos dialogado con el representante legítimo de los ayuntamientos y hemos llegado a un acuerdo y lo hemos firmado señor Valdobis ustedes no lo comparten y este congreso es el que tiene que ratificar las normas son soberanos para decir no lo compartimos pero no digan que no hemos dialogado porque entonces los órganos de representación el consejo de política fiscal la FEN se quedan sin contenido si al final lo que se acuerda con ellos no vale y hay que discutir con cada uno de los grupos políticos presentes en esta cámara que no digo que sea ni bueno ni malo que digo que ellos también tienen que tener un papel y que institucionalmente yo tengo que reforzar su entidad al representante de los ayuntamientos no pueden ustedes pasar por alto ese acuerdo y esa mayoría como si no ocurriera nada porque dicen ustedes que es el PSOE la que los ayuntamientos democráticamente elegidos por los ciudadanos representa y negarla es negar la propia democracia de la FEN otra cosa es que ustedes no lo comparten y aquí lo tumben están en su derecho tienen esa potestad pero no digan que no hay diálogo o no digan que no se ha acordado con un largas reuniones y sobre todo que alternativas hay en el marco actual hay alternativas para la utilización de los remanentes nadie la ha puesto en la mesa nadie la tiene la alternativa respetando el marco constitucional ahora ya cambiando todo y el marco constitucional y claro así 20.000 alternativas pero entonces eso tiene otro camino no el del decreto ley que es lo que quiero llevar a su señoría por tanto la unanimidad no es requerible señora Martínez no se le puede exigir a un órgano que para que sus conclusiones sean válidas sean unánimes y a otros no sus mayorías no valen no las mayorías y los reglamentos marcan cuando un órgano tiene capacidad de llegar a acuerdos y cuando la FEM vota este acuerdo tiene capacidad de firmar el acuerdo porque tiene la mayoría de la representación municipal y esto tengo que defenderlo porque soy una demócrata como creo que serán todos ustedes y porque creo en las instituciones y me da como les diría escuchar determinados comentarios me da un poco de miedo respecto a cómo cada uno valora que el otro es legítimo el otro es legítimo si son cuatro votos más tres más dos si solo vota uno si solo vota cuatro señoría es legítimo aquello que representa a la mayoría y el acuerdo de la FEM representa a la mayoría y por tanto y por tanto es legítimo otra cosa es que haya que modificarlo porque este Congreso de los Diputados entienda que no le falta señora Salastisábal la tutela financiera de los ayuntamientos la tiene la mayoría de las comunidades autónomas no es un hecho singular del concierto la tienen lo saben los diputados presentes en la sala la tutela financiera no significa que se autoriza que el gobierno de España no tiene un seguimiento de los ayuntamientos ni una competencia en los ayuntamientos tiene una serie de cuestiones relativo a los PEF a la aprobación de los PEF incluso las operaciones de deuda las tiene que aprobar el gobierno de España entonces esto no va contra la tutela financiera ni mucho menos la tutela financiera se sigue ejerciendo absolutamente por parte de creo que son casi todas las comunidades autónomas que tienen tutela financiera de las entidades locales en el caso de ellas son las comunidades autónomas en su caso no tiene que ser la comunidad autónoma pueden ser las diputaciones forales quiero decir que da igual pero esa tutela también se ejerce este decreto ley le puede asegurar señora Salastizaba para nada va contra el concierto para nada permite a los ayuntamientos llegar hasta ese máximo que hemos comentado en las demás intervenciones con el resto de grupos por tanto si no se convalida el proyecto de ley no es porque decae pero no porque el gobierno de España quiera que decaiga sino porque no podemos hacer otra cuestión yo no tengo otra respuesta a los remanentes para tenerla hay que modificar las leyes por tanto no pueden ir en un decreto ley para el año 20 siento decirle a su señoría y eso significa que dejaríamos sin capacidad de actuación a los ayuntamientos si esperamos a esos cambios normativos respetuoso por tanto con el régimen foral como no podía ser de otra manera más allá señoría que no tengo ningún inconveniente en que en el trámite se plantee por supuesto el respeto absoluto a todos los elementos singulares forales no tengo ningún problema se lo digo también por si hay algo que en algún momento pudiera causar algún en fin algún desajuste ningún problema en que se ponga por escrito en el decreto ley el respeto absoluto a la situación singular del país vasco como no puede ser de otra manera insisto no hemos hablado con los grupos políticos porque hemos hablado con la FED que es el representante de los ayuntamientos ahora es el momento de hablar con los grupos con los grupos políticos cada uno tiene su lugar señora Ispurua yo creo que he respondido a todas las cuestiones que usted ha planteado creo que este decreto ley lejos de no ser coherente con los acuerdos que se han ido produciendo con los acuerdos de gobierno creo que es totalmente coherente ¿es posible relajar la regla de gasto? aquí está ¿es posible que los ayuntamientos utilicen parte de sus remanentes hasta que llegan al límite constitucional? aquí está ¿es posible que las inversiones financieramente sostenibles incorporen más elementos y se puedan ejecutar las del año 18 como nos pedían? aquí está ¿es posible poner un fondo de 400 millones para paliar la falta de viajeros en el transporte urbano? aquí está ¿es posible arreglar el tema de los remanentes sin modificar la constitución o la ley orgánica? no aquí hay una propuesta de poder utilizarlo de una manera indirecta no les gusta insisto modifíquenla si quieren que haya otros participantes de esos 5.000 millones promuévanlo en el trámite parlamentario les tengo que decir que las conversaciones con la FEM fueron muchas este gobierno en algún momento propuso que los remanentes se compartieran con los ayuntamientos que no lo tenían la FEM dijo que no que eso no lo aceptaban los ayuntamientos con remanentes digo que ha habido muchas charlas y mucha conversación para poder llegar hasta aquí por tanto como le digo si no se convalida todas esas medidas no las podemos llevar a cabo no es un problema de chantaje alguien ha hablado de la palabra chantaje señores es un tema de asumir la realidad y la realidad es que si no se convalida nosotros no podemos por decreto ley tramitar una modificación de la constitución y quiero ser francamente claro ni de la ley orgánica de estabilidad no podemos por tanto si ustedes creen que se tienen que tramitar tramítese pero eso tardará y los ayuntamientos estarán sin capacidad de respuesta durante el año 2020 y creo que he respondido prácticamente a todos los demás grupos con lo que he comentado señor Monzón creo que le he contestado a las cuestiones usted hablaba de libertad para gastarlo los ayuntamientos como quieran lo que hace falta es promover una norma que le dé libertad para gastarlos como quieran no es posible en el marco constitucional señor Monzón se lo insisto usted entenderá que si a mí me cuesta estos 5.000 millones si yo hubiera tenido una opción de utilizar los remanentes en el marco constitucional ¿creen ustedes que yo hubiera puesto los 5.000 millones? hombre ¿no? parece absurdo si eso fuera posible para mí sería más barato y más cómodo que es decir utilicen ustedes sus remanentes pero como no es posible es por lo que este instrumento se ha puesto en marcha para que para que pueda para que se pueda hacer y creo señor presidente que he contestado a los elementos a los elementos más importantes insisto ¿no? intentando ir al meollo de la cuestión o sea olvidándome de los descalificatorios que han hecho todos y cada uno de ustedes como si todos los partidos políticos hubieran apostado por el municipalismo de siempre y como esto fuera una cosa nueva que viene con este ejecutivo no creo señorías del partido popular que gobernar y estar en la oposición tiene que ser coherente y si realmente ustedes tienen propuestas de este tipo yo creo que el gobierno tiene que conocerla porque bueno puede que sea interesante estudiarla y por tanto si ustedes quieren modificar la constitución yo quiero saber a ver si es posible encontrar un marco de acuerdo muchas gracias